¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a la versión 11.10, la cual trae cambios importantísimos para la jungla. ¿Qué está pasando con este rol que el tío Rito no deja de modificarlo? Además, sean parte de Arkana, una nueva línea de aspectos inspirada en la magia de las cartas y el misterio de la noche. Por supuesto, ilustraciones, cosplays y todo lo que está pasando por la imaginación de nuestros artistas en estos días. Y, para cerrar, manténganse al tanto de todo lo que pasó con Infinity y el MSI. Pónganse cómodos que mientras les cuento todo lo nuevo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Para empezar con los soportes, seguro se acuerdan de Zaira. La dama de las espinas lleva un rato aburrida, nada más regando sus plantitas por ahí, muy lejos de toda la acción. Para que nos animemos a sacarla de nuevo a dar una vuelta por la grieta, ahora las azotavides generadas por su E ralentizan por una mayor cantidad y su W tiene menor enfriamiento. No hace mucho tiempo, Yumi tuvo sus días de gloria, pero con el paso de las versiones se redujo tanto su daño que actualmente solo es una amenaza para las bolas de estambre. Para equilibrar a esta gatita con los demás soportes, desde ahora se incrementa el daño que inflige su Q. En el carril superior, Kale está teniendo inicios de partida de pesadilla y muchos campeones le pasan por encima. La idea de este campeón es que tuviera juegos tempranos difíciles porque en teoría se pondría super fuerte en juego tardío, pero la realidad es que tanto sufrir en early no está valiendo la pena. Con esta versión, las soledades de llamas que gana la sender a nivel 11 infligen más daño y la ascensión del nivel 16 incrementa el rango de ataque. Aguanta un poco, Kale, que al final te vas a desquitar. Lux tiene muy pocas probabilidades de ganar sus intercambios en fase de líneas debido a su baja capacidad para infligir daño. Para evitar que esta maga sea un pastelito indefenso para otros carrileros centrales, desde ahora se incrementa el daño de su E. Uy, eso sí que va a doler, ¿eh? Talon es uno de los asesinos más populares actualmente debido al gran daño y movilidad que tiene. A ver, no me digan que no es lo más tilteante del mundo cuando se te queda en uno de vida y encima se escapa tan fácilmente. Además, le saca los ojos de encima un segundo y se fue a la bota a hacer un doble. Con la idea de bajarle un poco a tanto abuso, se reduce el daño que inflige su Q. El gran poder y dominio que trae Galio actualmente se encuentra en su W. Esta provocación no solo tiene bajo enfriamiento, sino que también inflige bastante daño. Para que los rivales de esta gárgola demasiada tengan oportunidad de evitar ser aplastados, incrementa el enfriamiento de la habilidad y se reduce el daño que realiza. Bardo estaba bastante fuerte. El daño que tiene más su capacidad para desplazarse por la grieta lo hace en un soporte letal. Con esta versión se reduce el daño de su pasiva para que sus peleas sean más parejas. Jinx pasó de ser una tiradora con problemas en etapa de líneas a una que suele arrasar en el juego temprano. Además, ¿cuántas veces se encontraron con una Jinx que robó al varón con su definitiva? Esto ya es mucho desequilibrio, incluso para la desequilibrada. Así que desde ahora se reduce la armadura del campeón y su definitiva no puede realizar más de 1000 puntos de daño a objetivos. Como sabemos, Darius depende totalmente de la cercanía con sus rivales y gracias a los nuevos objetos, tener a sus enemigos justo a su alcance ya no es ningún desafío para este peleador noxiano. Con este parche se espera que Darius sea más estratégico a la hora de buscar peleas, por lo tanto se incrementa el enfriamiento de su E. Thresh suele dominar a sus rivales gracias a que tiene un kit de habilidades perfecto para molestarlos constantemente. Para que no estompee rivales en cada oportunidad, se reduce la vida base, pero se incrementa su tasa de crecimiento de vida. Máscara Bisal es el objeto de resistencia mágica menos comprado debido a que otros objetos, como por ejemplo Fuerza de la Naturaleza, son mucho más atractivos para tanques. Para que Máscara Bisal salga de la tienda más seguido, ahora entrega más vida y su pasiva tiene mayor duración. Además, incrementa el daño que reciben los rivales al inmovilizarlos. Espada Furia de Guinso es un objeto diseñado para redondear un armado alrededor de objetos de daño crítico. Sin embargo, está tan cara que termina por no valer la pena en algunos casos. Para solucionar esto, nos llega este divino descuento de 200 piezas de oro para que ahora sí tengan el armado ideal. Extra, extra, llévense su Guinso hoy mismo en la tienda. Agrietador es ideal para campeones que infligen mucho daño por segundo, como por ejemplo Cassiopeia. Sin embargo, el objeto tarda tanto en completar el efecto de su pasiva que termina siendo ineficiente. Para poder acceder más rápido a los beneficios, ahora las acumulaciones comienzan no solo desde que el campeón inflige daño, sino también cuando lo recibe. Además, ahora son 3 cargas en lugar de 5, pero cada una de estas aumenta el daño en 3%. No dejamos de hablar de la jungla en toda la temporada, y actualmente es un rol que puede decidir las partidas en un abrir y cerrar de ojos. Debido a esta relevancia, balancear la posición ha sido un dolor de cabeza para el equipo de balance del tío Rito. En esta ocasión, la idea es modificar las rutas en las que se limpian los campamentos para que no sea tan crucial el orden en que lo hagas o dejes de hacer. Ya que seguramente vas a tener tiempo para todos sin que las consecuencias sean tan decisivas. En primer lugar, los campamentos van a tardar 15 segundos más en reaparecer, y el aviso en el mapa va a aparecer cuando falten 10 segundos. Para que un jungla no condene a su equipo a la derrota en caso de quedarse atrás, con esta versión incrementa la experiencia que te dan los campamentos si se tiene menor nivel que el rival. Actualmente, el daño del castigo aumenta a medida que vamos subiendo de nivel. Con el propósito de que puedan ir por objetivos grandes al principio de la partida sin miedo al éxito, el daño del castigo se duplicará cuando se termine la misión del castigo. ¿Sale a soliarse ese dragón? Ponerle omnivampirismo a los objetos de jungla tuvo como consecuencia que los campeones en este rol quedarán muy altos de vida en todo momento, dándoles la oportunidad de emboscar rivales sin pensarlo dos veces. Para que haya ventanas en donde los junglas sean vulnerables, se reduce el omnivampirismo de sus objetos. Probablemente este cambio va a generar que algunos campamentos sean mucho más complejos de hacer, y este año fue mucho de prueba y error entre parches, así que para evitarnos el ajuste en 15 días, desde ahora se reduce el daño que infligen los campamentos donde hay más de un monstruo. En el nuevo capítulo de Tácticas de la Grieta, el mejor soporte de la LLA, Ackerman de Infinity, nos enseña conceptos muy fáciles para que aprendamos a jugar como soportes agresivos. ¿Te comes todo el daño cuando juegas soportes de cuerpo a cuerpo? ¿Cambias el lente revelador demasiado tarde? ¿Tus wards no duran ni 5 segundos? Por mi parte, me siento muy identificada con lo de los campeones cuerpo a cuerpo, y seguro estamos haciendo algo mal, y quien sufre las consecuencias es tu tirador. Así que ponete este video en cuanto termines el actualizando y mandale gas al nivel de agresividad a tus plays de soporte. Aunque te robes una que otra kill, tu equipo te lo va a agradecer. Esta versión nos abre las puertas a un nuevo universo inspirado en la magia del tarot, los astros y el dorado resplandor de las velas en medio de una fiesta de máscaras. ¿Están listos para adentrarse en los misterios detrás de estos poderes antiguos? Sean bienvenidos a Arcanas. Camille balancea su poder e influencia en el borde del Alto Arcanas, una realidad superior de este universo en donde patrones de magia transforman la realidad constantemente, creando símbolos e ilustraciones. Dueña de un poder señorial, Camille se mueve hábilmente entre sus enemigos, dibujando trazos mortales con las cuchillas carmesís incrustadas en sus piernas. Cuando se le agota la paciencia, esta campeona es capaz de usar los astros arcanos para crear un perímetro de resplandor dorado, que no por ser tan hermoso y delicado, es menos mortal para cualquiera que caiga en él. A pesar que su barriga está a reventar de riqueza y opulencia, la lengua de Tam Kench saliva de deseo cuando los patrones mágicos se despliegan ante sus ojos. Las vidas de ciervos están en sus manos como si fueran cartas en una baraja. La lengua de este campeón corta el aire como una saeta rojiza, condenando a sus enemigos a ser devorados. El hambre y el deseo de Tam Kench lo obliga a moverse entre el alto y el bajo arcana compulsivamente. Así que, aunque los habitantes de este universo crean que están seguros, la verdad es que convertirse en Senna es cosa de abrir y cerrar los ojos. Lucian es el protector del equilibrio entre los arquetipos de arcana, un arma siempre dispuesta a amplificar los patrones mágicos que extinguen y otra lista para anular los que se desbordan de poder. Cada disparo y marca que Lucian deja en sus oponentes nos recuerda el brillo encendido de los rubíes, de la misma forma que su silueta brilla con un dorado resplandor al desplazarse hacia su presa. Los destinos de los hombres y los juegos de poder en arcana siempre se entretejen de un intrincado tapiz y solo Lucian, con la vida y la muerte en la punta de sus armas, es capaz de balancearlos. Fanáticos de Serath, ¿cuánto esperaron este aspecto? Serath impulsa a los habitantes del Bajo Arcana a satisfacer sus deseos más íntimos, ganando poder cada vez que logra corromperlos. Maestro y presa al mismo tiempo, Serath no se da cuenta que su poder se convirtió en su prisión. Usando la energía arcana oculta en los deseos de los hombres, Serath puede usar ese poder para atacar a sus enemigos y marcar a sus víctimas para transformar su destino. No importa si su objetivo está en la Alta o Baja Arcana, el alcance de Serath es tan grande como los bajos instintos de los humanos y por lo tanto, no hay distancia que pueda ocultar a sus enemigos de su poder. En la sección anterior les conté sobre la versión oficial detrás de los aspectos de arcana, pero ¿quieren saber la verdad? Leo Champosa nos trae este cómic que lo revela todo. Cansado de que nadie sepa siquiera si tiene más aspectos y harto de estar tan olvidado, Serath le pide ayuda a quien si no, Evelyn. Claro, si necesitan un cambio de look, ¿con quién irían ustedes? Más tarde, en el carril central, Seth disfruta su fama. Y a Sir que no necesita de fans porque ya es un emperador, reciben la sorpresa. Sin duda atrae toda la marca de su diseñadora. Los fans que fácil vienen, fácil se van. Bueno, la admiración es totalmente justificada. Miren este trabajo de Maizán. Main Serath al fin se les hizo justicia. Y por otro lado, a nuestra querida Camille tampoco le fue nada mal con Arcana. Natalia Janes nos deja esta ilustración de la poderosa carrilera superior lista para dar unas patadas. Y porque en algunos países de Latinoamérica se viene el verano, cerramos la sección con este cosplay de Leona Veraniega a cargo de Coco Ale. Ánimo que ya falta poco para poder correr en la playa. Y mientras tanto, a tomar sol aunque sea en casita. Nos fascina mostrar su talento, así que no se olviden de subir sus creaciones con el hashtag Creadores de LOL Latam. El MSI empezó con las emociones al tope. Y el flamante campeón de la LLA, Gillette Infinity Esports, tuvo que arreglársela con uno de los grupos más complejos de la competencia. Lamentablemente para todos los fanáticos de Infinity y la LLA, nuestro representante quedó fuera de la competencia. Solo pudieron ganar un partido frente a Detonation Focus Me, el equipo de Japón, y ahora toca reflexionar y prepararse para lo que sigue. Estamos seguros que para ellos la situación fue muy dura y desde acá les mandamos todo nuestro apoyo. Y los invitamos a todos ustedes a seguir apoyando a nuestros campeones. El torneo sigue y aunque ya no esté nuestro representante, no pueden perderse la siguiente fase. Las fechas y horarios de las partidas lo encuentran en LOL eSports.com para que sigan disfrutando del mejor LOLcito a nivel mundial. Y si esto fue el comienzo, imaginate todavía lo que se viene. Bueno, todo listo mis queridos invocadores. Déjenos en los comentarios cómo les va en la vida de la jungla después de estos cambios. Y ya saben, si van como soporte, agresivos como Ackerman. No quiero nada menos. Cambien su fortuna con los nuevos aspectos Arcana y por lo que más quieran, no se pierdan detalles del MSI, porque lo que se viene va a estar increíble. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Caripzo y esto fue Actualizando. Gracias. K res Gary. No. 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 Gracias por ver el video.